La actriz mexicana Carla Sousa, se ha unido a la interminable lista de mujeres de la industria cinematográfica, quienes decidieron ya no callar y revelar, los horrores que han vivido por parte de varios directores de cine. Todos estos testimonios han salido a la luz pública tras la revelación de los abusos sexuales del entonces magnate de Hollywood Harvey Weinstein. En entrevista con la reconocida periodista Carmen Aristegui, transmitida por la cadena CNN en español, Carla Sousa contó el abuso sexual del que fue víctima, por parte de un director de cine en México, de quien no reveló su nombre. Estaba recién empezando mi carrera cuando nos presentaban a estos productores que empiezan el manipuleo de Tú me debes a mí una. Luego de su testimonio lleno de valor, Carla Sousa compartió un significativo mensaje para todas las mujeres, no sólo para quienes trabajan como ella en la industria del cine, sino para todas las mujeres del mundo. Carla Sousa, replicó un texto escrito por la guionista, directora, productora estadounidense, Sonda Rimes. De acuerdo, en la industria del entretenimiento es hora de dejar de usar las frases mujeres inteligentes fuertes y mujeres fuertes. No hay mujeres tontas débiles. Dicho mensaje termina de la siguiente manera, una mujer inteligente y fuerte es sólo una mujer. Mujeres, no son una tendencia televisiva, somos la mitad del planeta. Sus seguidores han aplaudido la valentía de la actriz, al revelar el infierno que vivió al principio de su carrera, sé lo difícil que debió haber sido reconocer y hablar abiertamente de una agresión como esa. Carla, eres muy valiente, una persona muy fuerte y sin importar esa horrible experiencia has logrado un lugar en EU únicamente con tu talento y disciplina. Con esto ahora eres la voz no sólo de otras actrices sino de muchas personas que viven ese horror en silencio. Carla eres una valiente. Yo era una niña cuando lo viví, y permíteme darte un consejo, da el nombre de la persona que te daño. Ellos merecen salir a la luz pública y que las personas sepan la clase de monstruos que son y así no sigan dañando a más mujeres o niñas. En mi caso, fue un tío, gracias por hablar, yo te creo. No estar sola, Carlita, eres una mujer sumamente valiente por atreverte a hablar. Lo hiciste por ti y no imagino lo difícil que es, pero si alguien con el poder mediático que tienes y la mujer fuerte y admirada que todos vemos, no puedes enfrentar a tu agresor, sólo me hace pensar que aquellas mujeres sin ello tampoco pueden hacerlo, lastimosamente ese ha sido el mensaje para aquellas personas, hombres, mujeres, niñas y niños acusadas por sus padres, maestros jefes del trabajo. La actriz mexicana filmó un proyecto con el misterioso director durante un mes, en el cual, ella estuvo hospedada en un hotel diferente al resto de sus compañeros. Ingenuamente dije, ¡ay, qué lindos! Me tocó el hotel bonito. La actriz mexicana contó un crudo relato cuando estaba en la habitación del hotel. A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir, a mi cuarto, a tocarme la puerta a decirme que... acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo, que viene, muerto, porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena, entra al cuarto y no se va del cuarto. Me hacía sentir especial. De cierta manera, me hacía sentir que yo iba a ser un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado. Posteriormente, la actriz reveló que los toqueteos comenzaron. De acuerdo con la también productora, en un momento, acabó cediendo y dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara, con lágrimas en los ojos comentó, me agredió violentamente y me violó. Me cuesta decir esto porque todavía no. En esta nota, Times Up, Carla Sousa, Carmen Aristegu y Sonda Rimes Gu.